En capítulos anteriores de Siente el Dolor, hasta que deje de doler, hablábamos de Death's Head, Death's Head concretamente la parte 2, lanzada por Marvel Comics en los años 90, pero no cualquier Marvel Comics, sino la marca blanca, bueno, la marca británica, Marvel UK. Sí, efectivamente, había una variante inglesa, una variante, pues ya sabéis, muy british, de Marvel, que tenía un enfoque de contenidos bastante personal, bastante distinto, más violento, más explícito, más sucio, más agresivo, más futurista, más distópico, más británico. Efectivamente, parecía una mezcla ahí muy extraña entre 2000 AD y los Comics Yankees de Marvel, y bueno, digamos que relanzaron a sus personajes, con varias colecciones simultáneas, entre las cuales estaba este Death's Head parte 2, que era una especie como de relanzamiento, estilo depredador, de este personaje que estáis viendo aquí. Pues todo es muy colorido, todo es muy violento, todo es muy incomprensible y futurista, y aquí ya dijimos, mucho robot, ¿verdad? Mucho cíborg asesino, ¿verdad? Mucho viajero temporal, mucho bullshit cibernético. Dijimos, esto es insuperable. Ya hemos llegado al nivel en el cual el cacharreo, la ferretería, con la excusa de ser cibernética, las mujeres sexys con mallas muy ajustadas y tipos psicopáticos que aparecen en laboratorios, controlados por gobiernos que están haciendo, pues, reuniones conspiranoicas a nuestras espaldas. Parece que ya habíamos agotado toda esta temática, ¿verdad? Pues no, amigos míos, se ve que, en fin, alentados por datos estadísticos totalmente inventados, decidieron que había que insistir con esto, y así es como nos encontramos con Death 3. La revenganza. La venganza de la venganza. Esta vez es más que personal, es íntimamente personal. Y fijaos la acumulación de cacharrería que tenemos en esta portada. No se distingue absolutamente nada. ¿Por qué? Porque está llena de chatarra, literalmente. Death 3. O sea, es como ya, en fin, esto es una saga, ¿verdad? Esto ya parece que es algo. ¿De qué año era esto? Además, era del 95, 94, o algo así, creo recordar. Originalmente, en Estados Unidos, las letras son muy pequeñas. Esto se publica en el 94 y en el 93. Se publica originalmente, ya sabéis, en Gran Bretaña, un año después del lanzamiento de Death's Head. Así que se entiende que este debió funcionar, pues, comercialmente de una manera aceptable, y decidieron que había que expandir el universo. Eso. Necesitamos expandir el mundo de los robots, cíborgs, asesinos, homicidas, adolescentes, ninjas, viajeros del tiempo, destructores, británicos y cacharreros. Sí, lo decidieron así. Y además, lo mejor de todo es que, bueno, realmente el protagonista de esta historia es el de en medio. Es difícil adivinarlo porque son todos bastante, bastante. Este es Death's Head 2, ya le hemos reconocido, ¿verdad? Tiene un cierto parecido, ¿verdad? Pero bueno, el protagonista es este plateado que está en medio, que aparentemente no tiene nada de especial, pero lo mejor que tiene es su nombre. Su nombre es Death Metal. Death Metal. Teníamos a Death's Head, que por cierto, no lo dije en el anterior vídeo, era una referencia a cosas de nazis. Cosas de nazis, sí, efectivamente. Y Death Metal. Death Metal. Es una referencia a un género musical basado en la armonía y los ritmos tranquilos. Es un claro precedente de la música chill out y este tipo de ambientes. Música para gente intelectual, para gente que quiere relajarse, después de un largo y complicado día de trabajo. Death Metal. Repetimos el nombre por si acaso, no es lo suficientemente pegadizo. Y os digo, esto es bullshit de un nivel maravilloso. Esto es bullshit para la gente que sabe verdaderamente reconocer un buen bullshit. Bullshit de calidad. Bullshit de autor, me atrevo a decir. Además, nunca mejor dicho, porque el guionista es el mismo Dan Abnett, el que tuvimos aquí en Death's Head. Es el mismo que repite en esta nueva aventura, Dan Abnett, el mismo. El cual además, en fin, digamos que no fue muy bien considerado por el autor, el auténtico autor del Death's Head original. Que decía que estas historias no tenían ningún sentido y era una completa pérdida de tiempo. Tal vez tú dices razón, vamos a ojear las páginas de este cómic. Y bueno, yo creo que podemos intentar llegar a la verdad. Intentar explorar en las páginas de este enigma disfrazado de cómic llamado Death's 3. Que en realidad es Death Metal, pero bueno, Death's 3. Atención, Death's 3 o el moderno Prometeo. Vosotros cuando veáis esto, en la introducción de un cómic, novela, libro, lo que sea. Escapad, escapad con fuerza. Porque esto significa que os están metiendo bullshit intelectual. Os están empezando a meter algún tipo de referencia al Frankenstein. Y a partir de ahí, se abre un abanico de posibilidades de que vayan a jugar con vuestra mente. Y convertirla en pasta, básicamente. No pasta de dinero, pasta de textura pastosa. Pero bueno, vosotros, consolaos. Mirando como los años 90 hacen una aparición gloriosa en la primera página. Vamos a concentrarnos bien, mirad, mirad. Los años 90, como eran los años 90. Estaban escuchando gangsta hip-hop. Estaban escuchando crossover metal. Estaban con extraños peinados surfistas. Gafas de sol extrañas. Escuchando música grunge. Viendo la MTV. Con su rebook pump. Sabéis a lo que me refiero, ¿verdad? Pues son los años 90. Son impuros. Son crossover. Son comerciales. Son excesivos. Son postizos. Son viejos ya. Son una auténtica antigüaya. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente página. Bueno, esencialmente lo que tenemos es una historia que, como veréis, empieza con los años 90 llamando a la puerta. Aparece un cíborg enorme. Medio fombi. Medio camión. Medio cosa extraña. Que haciendo un ruido muy extraño llama a una puerta. Y entonces una chica en mallas muy ajustadas. Estamos, ya sabéis, sabéis, sabéis el tema, ¿no? Ya sabéis. El perfil de lector de estos cómics. Esta chica en mallas muy ajustadas, por cierto, ya la habíamos conocido anteriormente. Es la misma chica en mallas ajustadas. Con cuerpo normativo que habíamos conocido. En la página 11. De Death Head 2. Ya a partir de aquí se vuelve. Hay tantas referencias. Hay tanta metalectura de estos cómics. Que la cosa se pone intensa. Pero bueno, vamos a ir por pasos. La cosa es que, bueno, teníamos a nuestra chica en mallas con físico normativo. Pues leyendo y escribiendo sobre sus teorías científicas. Diciendo, yo hacía robots, asesinos, homicidas, noventeros, ninjas. Y normalmente solían escaparse de mí en cuanto tenían la ocasión. ¿Qué habrá sido de mis proyectos? Todo se fue al infierno. Y de repente aparecen los años 90 para decirte... Acaba de salir la Playstation 1. Deberías, con este plano ocular, deberías ir a comprártela ya mismo. Aunque todavía no se puedan piratear los juegos y sea muy cara. Es el momento. Los early adopters siempre son gente bien, en fin, bien considerada en este mundo, ¿no? Vale, la cosa es que el robot aparece diciendo... Mamá, ¿qué tal estás? Y esas cosas. Y la chica con el plano ocular está diciendo... No puede ser tú. No puede ser los años 90. No me lo creo. Bien. Cambio de plano. Esto es muy cinematográfico. Por cierto, mientras vemos a este borracho, literalmente, un borracho, un perdedor, un tipo que habita los callejones, mientras vemos a este tipo que está claramente en el lado negativo de la vida, está en sus peores años, pero los está aderezando con el mejor alcohol. Os recuerdo que yo soy Samuel M. Jackson con M de máquinas, máquinas, máquinas y más máquinas, cibernéticas y ninjas y mutantes y asesinas y destructivas y de todo. Y estás en Comics Mentiras y Cintas de Vídeo, que es el único canal en el cual te podemos saturar con toda esta estética hasta el punto de que parezca prácticamente un cuadro abstracto. Supera eso. Superalo. Death 3. ¿Por qué? Porque sí. Vale. Estábamos hablando de un borracho. Ahora sí, efectivamente. Vale. El borracho, pues resulta que está en un sucio callejón de los años 90, que ya sabéis que es donde todo sucede. En los sucios callejones llenos de vicio, de perdición, de derrota, sobre todo derrota, ¿no? Y bueno, mientras está dando un trago de su alcohol, dice, madre de Dios, y aparece en los años 90 en tremenda página doble, por cierto, en absoluto, tremenda página doble, esta se va de cabeza al ranking de las páginas dobles más innecesarias e injustificadas de la historia. Observadla en su falta de detalles, observad ese fondo como está solamente por decir que hay un fondo en la imagen. Observad el uso de la perspectiva de las luces, observad las texturas. Bueno, hay una rata, hay una rata en primer plano haciendo algo, hace un sonidillo. Observad como, pues bueno, el vacío, la nada, página doble. ¿Por qué? Pues porque así acabamos más rápido de dibujar el cómic, tiene sentido. Yo ya sé cuál es la primera página doble en mi ranking, la primera, la number one de las innecesarias y absolutamente, en fin, sobrantes en la historia. Pero esta página, os digo, puntúa muy alto, ¿eh? Puntea muy, muy alto. En todo caso, lo que estamos viendo es a los años 90 en la forma de un cíborg zombie, en fin, puesto de esteroides hasta el culo con una forma un tanto extraña, en sus piernas y entre piernas. Hay algo raro está sucediendo en este cíborg. No quiero alteraros, pero pasa algo raro aquí. En todo caso, está persiguiendo un borracho que está diciendo, sálvame, 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 por favor, sálvame. Yo solamente quería beber alcohol, vale, que sí, de acuerdo. Le pega alguien, aparece alguien y le pega un disparo. El cíborg dice, vale, de acuerdo, vale. Se van a un laboratorio. Nuestro cíborg gigantesco, con pinta de camión, descubrimos que estaba siguiendo a la chica con las mallas verdes y físico normativo. Y se mete en un laboratorio lleno de bullshit. No entero, ya sabéis, un laboratorio científico, cibernético, de las cosas suceden. Y bueno, lo que entendemos es que esta chica, que por cierto aquí está en un plan un poco, en fin, BDSM, descubrimos que esencialmente lo que va a hacer es implantarle el cerebro del borracho, del alcohólico, del perdedor, del callejón. De aquel tipo que estaba escapando de una existencia atormentada. Pues le está quitando, de una manera bastante sexy, le está quitando el cerebro y se lo implanta a la bestia. A los años 90. Entonces, a partir de ahora, a los años 90 ya no solamente están pensando en chulería, en surf, en cables que salen de entrepiernas y cosas raras, sino que ahora tiene el cerebro de un borracho. Esencialmente, se está convirtiendo en el espíritu de la final de los años 90. Y vale, se despierta, ¿vale? Y lo primero que hace es pedir un trago, literalmente. Dice, me duele la cabeza. ¿Qué época es? ¿Qué hago aquí? ¿Tienes un trago, mami? ¿Tienes un trago, mamá? ¿Ey? Pues sí, ahora lo que tenemos es un ciborgue vicioso, que como tiene el cerebro de un alcohólico, pues ahora está todo el tiempo pidiendo alcohol. Efectivamente. ¡Está sucediendo! Se publicó en 1993. Death 3. Os dije que se iba a superar el nivel que habíamos alcanzado en Death's Head 2, y no os he engañado, como estaréis viendo. Pues sí, nos encontramos al robot diciéndole, mamá, mamá, dame un traguito, porfa. Lo estoy leyendo, literalmente. Dame un traguito, necesito un poco de alcohol. Y bueno, mientras le insiste, la doctora Bullshit, con el plano ocular, está diciendo, no, no te voy a dar alcohol. No te lo mereces, zombie, maldito. Lo que voy a hacer es hacer que tengas un viaje en el tiempo, para intentar comprobar que los viajes en el tiempo no hacen cosas malas a los personajes que hacen viajes en el tiempo. Y ni yo lo entiendo, pero vas a hacer un viaje en el tiempo. ¿Vale? Y entonces, pues con una página llena de Bullshit, pues tiene un viaje en el tiempo, y aparece en una dimensión Bullshit. Es que es todo Bullshit esto. ¿Vale? Sigue pensando que necesita un trago, lo dice. Se supone que es gracioso, además, que es lo mejor de todo. Se supone que el concepto de implantarle el cerebro de un alcohólico a un cíborg enorme, que esté todo el tiempo incendio, necesito un trago. Me pregunto si habrá un bar por aquí, un poquito de alcohol y todas esas cosas, que hacía gracia a alguien, ¿sabéis? Es como... en fin, tiempos pasados. Pero es que la cosa todavía mejora más aún. O sea, descubrimos que con este viaje en el tiempo, dimensión o lo que sea, se ha plantado en un mundo lleno de personajes que parecen... ¿Qué parecen? Parecen sacados de Terminator 2. Son personajes metálicos con brazos acuchillados. ¿Verdad que el guionista, a qué... sabéis, ¿no? El guionista, básicamente, no estaba escribiendo el guión. O sea, se estaba viendo una película o jugando una partida a la consola con su hermano. O en un bar, tomándose unas cervezas con los colegas. Y de vez en cuando, alguna tontería que se les ocurría, lo escribía en un cuaderno, ¿sabéis? Y al final, pues, redactó algo que tenía más o menos la estructura del guión. Y coló, y le pagaron la pasta. Y dijo, ¿en serio me has pagado por esto? ¿Vale? Pues sí. Ha aparecido en una dimensión de personajes metálicos extraños y con un montón de páginas de lucha. Se enfrentan y los años 90 golpea con su cañón. Y toda la violencia y todo el bullshit. Y de repente, pues, el viaje en el tiempo termina o lo que sea. Y el cíborg aparece de repente con el brazo extirpado de uno de los enemigos que acaba de descubrir. En esa dimensión inventada por un tipo que estaba en un bar tomándose unos algo con sus amigos. Y nuestra doctora BDSM decide que le viene muy bien. Esto ha sido un descubrimiento. Esto que parece la ocurrencia de un tipo en un bar escribiendo en un cuaderno las primeras cosas que se le ocurren mientras el alcohol empieza a hacer efecto en su cerebro. Me viene muy bien. Porque con esto, pues, tal vez podamos seguir haciendo bullshit, argumental. Así que, mira, voy a utilizar los brazos de estos seres metálicos que han aparecido sin ningún tipo de excusa en el guión. Un Deus Ex Machina de manual. Y vamos a inventarnos a otro robot. ¿Otro más? ¿Otro robot? Venga. Porque os gustan los robots, amigos míos. Y os gustan las chicas en mallas verdes. Pues vamos a inventarnos a un personaje. Mirad qué secuencia. Vemos las suaves manos de una mujer acariciando los músculos metalizados. De un personaje con cara, pues, impenetrable. Literalmente. Observamos cómo de una manera sensual la cidernética hace su efecto. La soldadura de cada una de sus cosas. Que no sé cómo definir. Esto es como... ¿Qué coño es esta página? ¿Qué está pasando aquí? Pero bueno, esencialmente... El mundo descubre al que va a ser su nuevo héroe. Un nuevo robot estrella. Protagonista de dibujos animados, de películas, de videojuegos, de licencias, de camisetas, merchandising. Trading cards, cromos, promociones en cajas de cereales. Evidentemente, ha nacido para esto. Mirad qué cara de mala hostia tiene. Mirad sus hombros esteroidizados. Mirad cómo no hay ni un solo detalle gráfico que le haga llamar la atención. Porque es plateado entero. Y además, lo mejor que tienes es el nombre. He terminado. Terminé a death metal. Una chica en mallas diciendo terminé death metal. Oh sí. Oh sí. Es que, a ver... Ya os dije que hoy la cosa... Os lo dije. Os avisé, ¿eh? Total, que nuestra chica en mallas, de una manera nada sexy, dice. Ordenador, comienza el proceso de activación. El guionista sigue, sigue, sigue con sus cosas. Sigue apuntando en un cuaderno lo primero que le viene a la mente. Como es clave de autorización, 8956. Estimula centros de pensamiento. Activa sistemas del cuerpo verso. Y estimulalos hasta el nivel óptimo. Eso no sé si es sensual. No lo sé. ¡Da vida a mi creación! Esto es como Frankenstein. Ya os dije antes. El bullshit del moderno prometeo. Pues aquí está. Solo que, bueno, pues... En este caso es una chica sexy la que está diciendo... Oh Dios, es tan hermoso. Está todo lleno de metáforas sensuales. Y justo cuando death metal despierta... Pues la chica sexy le dice... Yo soy la doctora Necker. Responderás ante mí y obedecerás mis órdenes. Y death metal contesta... No sé si lo podéis leer. Le dice literalmente... Y una mierda. Y una mierda. Soy un robot plateado con mala hostia. Y... Y no. Y te has equivocado. Yo no soy uno de esos borrachos. A los cuales les implantan los cerebros de perdedores que están en callejones. Yo soy... Yo soy una fucking bestia. Soy un robot de coaching. Soy un tipo que cree en sí mismo y en el desarrollo personal. La chica cae de una manera bastante sexy también. Pues si os fijáis, no hay ni una sola pose de la chica que sea más o menos natural. O sea, en todas está... Ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Ya sabéis. A ver, esto nos sirve también para hablar claramente de que estamos hablando de un cómic Marvel. O pseudo-Marvel, porque es Marvel UK, publicado en los años 90. Lo cual equivale, pues, a una masa de lectores abrumadoramente masculina y adolescente y mutante y ninja. Es decir, evidentemente, pues sí, sí. Eran productos, exploitation y... Y, en fin, bastante cringe, bastante vergonzoso, pero bueno, es lo que hay. Chicas Playboy, ciborgs, muerte, destrucción, un poquito de gore, monstruos que dicen tacos... Bueno, en un momento nada más, lo mejor de todo es que se pone filósofo... Con un empujón sexy, death metal, le dice... Aparta organismo, quiero conocer el fuego que arde en mi carne. Que corre por mis venas. Ojo, ¿eh? Canta por mi forma metálica. Tengo que seguir su llamada. Lo dice literalmente. O sea, se pone en plan... ¿Sabéis? Se pone en plan... Pues oye, que he nacido para cantautor. Y vale, que sí, que sí, que sí. Que sí, que... Bullshit, ¿vale? Se pone a interpretar la tecnología. Dice, esto sirve para hacer un viaje en el tiempo, ¿no? Los años 90 le dicen, tú no te vas a ninguna parte porque no te vas a ir a ninguna parte. Porque mi sexy jefa dice que no. Y entonces, con un efecto especial barato, los personajes desaparecen. Y nuestra chica se queda diciendo, me he quedado sin robots con los cuales jugar. Porque en una dimensión desconocida, pues... Death Metal ha sido descubierto por unos vagabundos, mutantes, adolescentes y ninjas. Y parece que no hay futuro para este personaje. Y bueno, realmente mucho no tiene. Porque como veréis, pues el personaje no da para mucho más. Pero bueno. Pero esencialmente, pues bueno. He de decir una cosa. Que me he acordado... Para los que sepáis a lo que me refiero, sabéis a lo que me refiero. Los que no, dejadlo así. Me he acordado un montón en esta secuencia en la cual el robot zombie gigantesco destructor... Secuestra o aniquila al vagabundo perdedor alcohólico. Y se lo llevan al laboratorio. Y nuestra doctora con su capucha le quita los cerebros para implantárselos a este. De un cómic de Magnus. Nos vamos a Europa. No puedo detallar mucho. Ahora por cuestiones de contenidos explícitos no puedo detallar a lo que me estoy refiriendo. Pero hay un cómic llamado Necron. Que los que seáis más mayores y estéis viendo esto... No sé si habrá algún caso. Ponedmelo en comentarios. Pasaba algo muy similar. También era un robot. También era un robot asesino. También era un robot muy excesivo y musculoso. Lo que pasa es que el enfoque era un poquito de X-Men. En el caso Necron es un cómic muy gracioso. Pero me temo que en este canal no voy a poder enseñarlo. No lo tengo tampoco. No lo tengo. Hay que decirlo también. Pero si lo tuviese no podría enseñarlo porque es bastante explícito. A pesar de que reconoceremos que estos tubos... No. Ya está. Lo dejamos así. Lo dejamos así. ¿Qué os ha parecido Death 3 alias Death Metal? A mí lo que más me gusta... Lo tengo que decir. De estos cómics es la rotulación. Estos dos títulos me parece que son muy top. O sea, no sé quién es el rotulista que hace esto. Pero me parece que le da un puntazo. De cómic así como medio... ¿Sabéis? Medio underground. Medio... No parece un cómic de superhéroes. No parece. Tiene un punto así muy fresco. Muy guapo. En fin. En fin. Hemos tenido una buena reacción de Marvel UK estos dos días. La verdad es que creo que ha quedado un concepto bastante completo de robots y cíborgs y asesinos. Así que por hoy vamos a descansar. Que ya está bien, ¿no? Creo que ha sido una reacción de metal. Literalmente Death Metal en tu cara. Bastante completa. Y va llegando el momento del cierre. Ahora sí. Vamos a decir eso que se dice siempre en estos vídeos. O que digo yo más bien. Que es que si te ha gustado, si no te ha gustado, si lo he hecho bien, si lo he hecho mal. Si te gustan estos cómics, si los odias, si los... Vamos, no puedes ni verlos. Tienes alergia a este perfil de contenidos. O por el contrario, los amas con toda tu alma. Pónmelo en comentarios. O cualquier otra cosa que se te ocurra al respecto de cómics, ilustración, arte pop, etc. Y ahí pues vamos teniendo un poco de conversación. Que siempre nos echamos una risa. Así tiene su gracia, ¿no? Y por otra parte, lo que siempre se dice en estos canales. No voy a... Yo soy uno más. Al final, te señalo y te digo. Suscríbete. Es gratis. Me hace rico. Ganamos todos. Es un win-win. Yo que sé. Ponme un me gusta. Comparte. Si crees que a alguien le puede gustar esto. Aunque no se me ocurre nadie. Ahora mismo de primeras. Pero bueno. Y bueno. Pues hazme rico, esencialmente. Ese es el resumen. No tengo más que decir. Ya está. Que me hagan rico, ¿no? O sea, sí. Ese era más o menos el mensaje. En fin. Mirad una vez más. Es que rotulación más espectacular. Tremendo. Y lo vamos a dejar así. Amigos. Espero que os haya gustado una vez más. Y nos vemos muy pronto con más material extremo. O ya veremos en el próximo vídeo. No hay que abusar tampoco. En fin. Pasadlo muy bien. Y un abrazo. Un abrazo. Gracias.